¡Silencio! 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 ¡No estáis tanto! ¡Vámonos por aquí! ¡Vamos a ver qué vamos! ¡Gracias! En este lugar en específico lo que necesitamos son mazos, marros, lámparas de minero, guantes y cascos, por favor, no requerimos manos, estamos aturados ahí dentro de manos, estamos aturados ahí dentro de manos, estamos aturados de alimentos, estamos aturados de agua y estamos aturados también de picos y de palas. ¡Gracias! ¡Gracias!